Voy a seguir adelante y voy a buscar que se juzgue por tentativa de homicidio, porque él me quiso matar, no me quiso agredir, no me quiso causar miedo. Tengo la prueba y la tengo en mi cuerpo. Las marcas que tengo son producto del ataque de ácido por la que sufrí por parte de él. Y voy a seguir adelante en busca de la verdad. ¡Nuestra sola! ¡Nuestra sola! ¡Nuestra sola! ¡Nuestra sola! El día de hoy la condena es que el juez encuentre elementos para que él siga preso. La sentencia esperamos que sea una sentencia ejemplar, que sean algunos buenos años que él se merece, que por primera vez en su vida va a pagar por los actos de violencia que ha cometido en mi contra, que no es el único delito este de violencia familiar, sino que hay otro atrás, otro proceso que se viene investigando. A nosotros como víctimas nos toca denunciar, a las autoridades les toca sancionar estos hechos de violencia. Desafortunadamente la violencia familiar no tiene una sentencia alta, son mínimas. Cuando la violencia familiar es la antesala a un feminicidio. Desafortunadamente cada vez que algo nos favorece, ellos actúan de una forma violenta. En la audiencia pasada intimidaron y agredieron a mi red cercana. Yo espero que ya cesen los actos de violencia que han venido cometiendo. ¡Suscríbete al canal!